Muy buenas a todos chicos y chicas que ven de nuevo en el canal, sean bienvenidos a un episodio de GTA V Siendo Policía Y bueno amigos, el día de hoy venimos con la policía de Pemex, así es amigos, ya tenemos otra vez la misma unidad de Pemex La anterior vez la había traído en una F750, bueno la Raptor que era en este caso Pero esta vez amigos dije vamos a hacerlas con la camioneta que realmente es la que usan las patrullas de Pemex Que realmente es como si fuera el ejército y es la Silverado amigos En este momento no tengo la que es como tal del mismo año, tengo una que creo que es un año más viejita Que por lo que he visto esta unidad tiene los focos también así como que separados Como que se ve como si fueran hasta tres estilos de focos aquí, uno, dos y tres Y la otra viene siendo como que tiene dos nada más o que uno, no me acuerdo ya muy bien como es la camioneta Pero es un poquito diferente el frente, pero dije vamos a hacerlo con esta camioneta Que la verdad se ve bastante bonita, también es un estilo bastante chido de esta camioneta que tiene Los barrotes, la caja de acá de la jaula de seguridad que tiene para un compañero que venga para la torreta Que bueno realmente no se puede utilizar, pero no pasa nada Y por cierto que estamos estrenando también por acá amigos, nuevo uniforme también Así es un poquito estilo amigos, el pixelado que bueno que aquí en México pusieron para cuidar los ductos de Pemex O bueno básicamente todo lo que sea de Pemex Y es un poquito así de este estilo amigos, guáchense un poquito por acá como quedó La verdad que debo decir que no está tan mal, creo que realmente es un poquito más oscuro igual el café Pero la verdad que se ve bastante, bastante bien ¡Es hermosa! Debo decirme que ayer me pasé toda la noche haciéndolo Y bueno bueno, modificando lo mejor dicho Y bueno este es el resultado amigos, yo debo decir que quedó bastante bien Quizás en el casco voy a cambiarle esto que hay arriba que dice caviaría Igual lo voy a cambiar, pero creo que se ve bastante bonito Así que vamos a darle por acá amigos con la policía de Pemex Vamos a andar cuidando que no haya guachicoleo Y bueno vamos a aceptar una cuanta Perdón que aquí me da como son aquí el ojo Vamos a aceptar una que otra llamada que también de repente nos salga que se vea interesante Pero principalmente quiero que sea algo que tenga que ver obviamente con los ductos de Pemex O con tipo de gasolina o algo así por el estilo Instale unas llamadas amigos que teníamos de tipo guachicol La verdad no estoy seguro si se instalaron bien Creo que si lo tengo aquí, así es Pero vamos a esperar a ver si salen automáticamente O si las forzamos un poquito para traerlas aquí Que ustedes las puedan ver Si es que no las vieron en el anterior episodio que hicimos de guachicoleo Con una Raptor que también como mencioné la trajimos de la policía de Pemex Debo decir que en ese entonces si no tenía lo que viene siendo el trajecito El uniforme, ese si no lo teníamos Entonces pues ahora si dije vamos a tener que traer el uniforme Porque ya venimos con la camioneta Hay que traerlo completito Y ya sé amigos, yo sé que me hacen falta Muchos de skin más por traer Que me han pedido Por favor coméntame aquí en este video En los comentarios obviamente Que otras de skin hacen falta Porque hay unas que ya tengo De hecho tengo varias de otros países Que aún no he sacado en mi video Por favor coméntame aquí abajo Para yo estar al tanto de cuáles son las que más solicitan Por favor déjame un comentario ahí De que unidad, de que patrulla, de que estado, que municipio, que país Quieres ver otra unidad por acá hermanos Debo decir que cuando si me piden de otro país o algo así El uniforme no lo voy a poder traer Porque pues ya se me complicará bastante amigos Este traerlo todo en conjunto Pero aunque sea la unidad Vamos a intentar traerla amigos Así que por favor coméntame aquí abajo Y por cierto, ya que estamos diciendo que comenten amigos Recuerden que las gorras siguen estando disponibles Se están acabando hermanos Por favor vayan al link que está abajo en la descripción De axelgamer.com Ahí pueden encontrar la gorra Para que la puedan adquirir amigos De momento solamente tengo envíos a México Porque pues para otros países Pues se complica un poquito el tema de las aduanas Tienen que pagar más por el tema de los impuestos de desarrollo Entonces pues sí, de momento Estamos solamente ahorita enviando a México Aunque de hecho la otra vez enviamos una a Estados Unidos Pero ahí pues el compito yo le dije Oye te va a salir más caro el envío que la propia gorra Dijo no problema hermano Yo quiero comprar De hecho quiero comprarte dos gorras Así que yo pago el envío No pasa nada Y pues las enviamos amigos hasta Arizona Allá llegaron De hecho lo publicé en mi página de Facebook De axelgamer Ahí las publicamos Donde salía el compito Que ya tenía las gorras con sus llaveros De hecho que ahorita estamos regalando también llaveritos Hasta que se agajoten los llaveritos Y pues nada amigos Así que por si quieren comprar una Están disponibles en theaxelgamer.com O abajo en el link Que está en la descripción A ver amigos Me vine para este lado Porque realmente Aquí es donde mayormente Salen camiones que son de pipas Por eso me vine para este lado Que es básicamente ¿Cómo se llama aquí? Paleto Bay creo que se llama ¿Paleto Bay se llama? Creo que sí ¿no? Paleto Bay Sí es así es amigos Esas nubes están mea raras ¿no? Esas de allá se ven mea raritas Eh vine para acá Para Paleto Bay amigos Porque por acá Además de que hay una gasolinería Eh Hay muchas pipas De repente Que salen por estos lados Así que decidí Venirme para acá A ver si sale algún tipo de servicio Como dije Han salido unas cuantas llamadas Pero quiero intentar aceptar Un poquito las que tienen más que ver Con lo que viene siendo De la unidad de Pemex Y la verdad hermana Se ve bastante bonita Vean nada más Como está Muy bonita Muy coqueta Está súper bonita hermanos Así que vamos a ver que rollo Me reportan un accidente Por acá hermanos Mira que hay una pipa De gasolina Vamos a dar un rondín Aquí en Paleto Bay Si vemos una pipa Es que quiero parar Una paleta Una paleta Quiero parar una pipa amigos Para comprobar Obviamente que eso no sea Guachicoleo Y eh Pues ver que rollo Hermanos De hecho Déjame dar más un rondín Por aquí Ojito Nos pasamos todos En el semáforo Pero bueno Déjame dar un rondín Más por aquí A ver si vemos Algo rarito Y si no Ponemos la llamadita Amigos Que ya Es de plano El guachicoleo Oye Espérate Déjame ver si este güey Tiene un bidón Ahí Quiero hacer Un poquito de guachicoleo A ver Vamos a parar Amigos El camión Vamos a parar El camión A ver si nos lleva Un bidoncito Para ir escondido En el cargamento Vamos a ver Que re por acá Hermano Le ponemos que Tenga el biclo Caballero Muchas gracias Señor Puedo orillarnos Más adelante Por favor Estamos estorbando Por aquí Ok amigos Vamos a orillarnos Más adelante Porque aquí Estamos estorbando Bastante Vamos a parar Por acá El camioncito De hecho De hace un poquito Más adelante A ver señor Un poquito más adelante Por favor No le cuesta nada Ojo Esa camión No tiene una puerta Que rollo No Está muy raro Ok amigos Perfecto Central Estamos aquí Parados en Green Ocean Highway Paleto Forest Blaine Country Unidad ¿Cuál es esta unidad? 21-11-97 De la policía De Pemex Vamos a inspeccionar Un camión De carga Vamos a bajar por aquí Hermano A ver que rollo A ver que pasa por aquí Que nos cuenta el compañero No trae placa De este lado Atentos muchachones Oye Que pedo con esta camioneta ¿No? Voy a borrarla amigos Para que no se vaya dando Lata ahí Esta camioneta Perfecto Buenas tardes señor Buenas tardes Compañero Este Buenas tardes ¿Qué pasó? Oye bomberos ¿No? Bomberos Una vez por acá No sé qué pasó Para allá amigos Acaba de explotar Un camión Acá atrásito Pero no hay nadie Por acá Ok Buenas tardes señor Es que yo soy Yo soy de Pemex Este Identificación por favor Amigos ¿Se puede identificar? Solificio al Axel De la policía De Pemex Deja de me identifico Por acá ¿Dónde está Esa cosa? Acciones Creo que era este Así es Está mi Aunque dice FBI Pero no pasa nada Jason Johnson Se llama este compañero Ok Jason Johnson Mantenga un segundo Por aquí Déjeme inspeccionar Por acá Todo el rollo Llega los bomberos Llega los bomberos Qué bonito camión También el de los bomberos Eh Jason Johnson No tiene antecedentes Oye este camión No trae placas Güey Este camión amigos De tiro No trae placas En ningún lado Cabezo por aquí amigos A ver si vemos algo De aquí Medio ilegal Yo no veo nada Por acá De hecho no puedo pasar Lo puedo inspeccionar El camión Puedo decirle que se baje El conductor A ver si está noable De bajarse A ver amigo Buenas tardes Este ¿Se puede Se puede bajar Del vehículo por favor Si está noable Es que el vehículo No trae placas Eh Compañero No trae placas Oh Trae Michelinio Trae llantas Michelinio Y camión Trae llantas Buenas Uh Está haciendo un buen De humo Hasta allá Capita Hasta allá Voy Perfecto Amigo Déjame ver Si puedo inspeccionar Por acá Amigos El camión Ahora si me deja Inspeccionar Vale Déjame ver por acá Ora Se cayó esta cosa Ora 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 ¿Qué está pasando? No hay nada interesante No hay nada interesante No No hay nada realmente Que digamos Que sea ilegal Ya me atoré aquí ¿Verdad? No, no, no Estoy bien Estoy bien Este Perfecto Oye Dejaron el coche ahí Vamos a borrarlo Para que no tenga aquí Inconvenientes No sé por qué De hecho hay tanto carro Por acá Pero bueno Este cabrero Pues bueno Yo no soy tránsito Para detenerle El vehículo Y confiscárselo Pero les recomiendo Por favor Que plaquee el vehículo O pues haga algo ¿No? Porque la verdad Que ahí traerlo así Como si nada Está medio rarito Eh compa A ver Estamos hablando De usted Perfecto Y pues amigos Se puede marchar Que tengan buen día Ok amigos Vámonos de aquí Yo no soy tránsito Para pararlo O sea para De plano Confiscarle el vehículo O la licencia Lo que sea Detenerlo a él Así que pues Vamos a dejarlo ir Nada más que una Advertencia por ahí Que tenga Obviamente Si lo veo en tránsito O algo así Por el estilo Una guardia nacional Pues sí que lo puede Detener el muchachán Así que Vamos a regresarnos Por acá hermanos Vamos a meternos Un poquito aquí Lo que viene siendo Paleto Bay Mueve tantito Por aquí al pueblo A ver si vemos Algo ilegal De hecho por acá También hay unas cuantas pipas Como aquí tenemos Una gasolería cercana Realmente A veces Se espalmean por aquí Uno que otro camioncillo Estos camiones de plano No traen placas Verdad No sabía que no traen placas Estos camiones Hueco no veniendo De tránsito amigos Estaría bueno para pararlos Por acá Ya sé dónde hay Dónde puedo sacar Un buen dinerito Para multar a la gente Hermanos Porque por acá Estos camiones Sí están medio raros Por cierto También podemos tener Uno de esos Porque Igual si vienen Algo de huachicol Puede venir Escondido En la dentro Del cargamento ¿Sabes? Por este lado Déjame meter por aquí Porque creo que aquí Hay una gasolinería también Aquí está La pequeña gasolinería De aquí Pequeñita Pero pues No hay oportunidad Amigos Fíjate que yo pensé Que por aquí Aparecía un poquito más De camiones cisterna Pero ya veo que no Bueno Realmente también Por la autopista Pero por la autopista Sería un poquito más Enredoso Tener que esperar Un buen rato A que pasara Un camión cisterna Y aquí en que sea Estamos vigilando Los camioncillos Que aparezca un camión cisterna ¿Por qué no hay Ningún camión cisterna? Aquí hay de los pollos Y todo ese rollo Ok Bueno amigos Déjame borrar por acá Una llamadita Entonces de Posible actividad De huachicol En Grayspeed ¿Dónde es eso? ¿En Sandy Shore? Ok Si es en Sandy Shore Amigos Ok central Posible actividad De huachicoleo Investiga la zona Dicen por aquí amigos Vámonos en código 2 Realmente no creo que sea Necesito código 3 Porque se están haciendo Huachicoleo Pues tardan un ratillo En obviamente Estar ahí sacando El combustible Así que vámonos de aquí Rápidamente amigos Hacia Grayspeed Que es en Sandy Shore Y vámonos por aquí Para bajito Porque estos compas Es que siempre que pongo El código 2 De todas formas Los vehículos lo toman Como si fuera código 3 Y se empiezan a parar O se abren un poquito Y causamos accidentes Por aquí está bien sola Ya la El camino ¿Eh? ¿Qué pedo? Porque ya no hay casi nada Pero bueno No hay nada de carros Me tocó ir En domingo En domingo Están todos fuera Ay sí es cierto De hecho por ahí En ese Ese pequeño lugar de ahí Creo que también Puede haber algo interesante Estén un poquito De miedo amigos Porque Estuviendo que Ya no hay carros Eso puede decir Que debido a la llamada Que tenemos El juego Puede acrasear No sé si se ha notado Un poquito la diferencia En mod gráfico Yo creo que Si se nota bastante amigos Al menos en el video Que yo estoy ahorita Pues así jugándolo Grabándolo Pues si se nota La calidad A lo mejor Youtube ya baja De repente baja Un poquito más la calidad Pero La calidad gráfica Que tenemos ahorita Es bastante alta Tengo dos mod gráficos Combinados Así de que Pues está pesadón Lo del GTA Ahorita amigos Y creo que si se va a crashear Porque De plano Ya no se vio Ningún carro para acá Pero vamos a decir Que andan de fiesta Todos Están en su casita No salen O algo así Por el estilo Oye es mi compa Por acá De la bici Perfecto Allá hay unos ciclistas También Bueno no pasó nada Este Por acá andan unos ciclistas En la montaña De hecho Fíjense que también Sería chido Andar con esta unidad Por las montañas Vigilando De repente Un que toco Ducto ¿No? Ok amigos Vamos a ver por acá Ya estamos viendo Unas cuantas camionetas Del lado derecho De hecho veo Tres camionetas Amigos Tengo tres camionetas Central Estamos aquí Y de hecho Ahí están los ductos Amigos Ahí está el ducto Una camioneta Dos camionetas Tres camionetas Y además Si vemos Que traen Posiblemente El guachico Por ahí El bidón de gasolina Por acá Y están Ordeñando Básicamente El ducto Amigos Así que vamos a ver Qué rollo Por acá Central Estoy en ¿Cómo es aquí? Joe Lane En Great Speed Lane Country Veo varios compañeros Central 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 Quiero bloquear Por favor Bájense Bájense Tírala 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 Se le va volando Arriba la mano Arriba la mano Tírame el arma No No la va a tirar Amigos No la va a tirar Está aflotando el ducto Amigos Está aflotando el ducto Ahora wey Espérate que viene por acá Más Viene que viene por acá Lo de guachico Compas Central Equipo local Que venga unidad Aere también Ahora wey Ahora wey Sonó como si fuera No sé Un bar O algo así Cuidado amigos Se armó por acá La balacera No te agarran No te agarran No te agarran Botón de pánico Código no te agarran Disparos en la posición Olo bestia Yo vamos a subir Para cambios De B-Mex Vamos bien compa Quiero uno Quiero uno Que sea vivo Olo bestia Aquí son dos Tira la arma 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 No la tira Tira la arma Tírala Quédate wey Quieto hacerlo Tírame la arma Tírame la arma Soltala 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 ¿La va a soltar? Creo que no Creo que no Creo que no No tengo balas Wey ¿Qué pedo? No tengo balas Era el último Vato No se rindió Wey Dios desgraciado Yo quiero uno vivo Bestia amigo Se armó La balacera Guachese por acá Dos Unidades Cuatro Unidades Con la mía De la policía De Pemex Llegaron También creo que Dos unidades De policía federal Ok Veas Amigos Vino Bastante gente Por acá Trae un buen De guachicol Aquí estas Camionetillas Y también Pues las Camionetas De acá Creo que todas Explotaron ¿No? Menos una Vato Explotaron Todas las de acá Menos una Que es esta de aquí Vamos a agarrar La grúa Amigos Para llevarla Obviamente Aquí a la comisaría Espero que Ok Los neumáticos Están bien Y me la voy a llevar Fíjate Que así Andando Pero O igual Y si 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 Fíjate Si puede andar Si no tiene Las neumáticos Pinchados Creo que estaría bien Aquí tenemos el ducto Que estaban Ordeñando Amigos Cuéchense por acá Como le metieron Esta No sé Cómo se llaman La verdad No sé Cómo le dicen Pero bueno Aquí lo están Ordeñando Bastante peligroso Esto de aquí Amigos Porque Esa cosa Como bien Las he retido Puede estar Explotando Uy uy Ok No pasa nada No pasa nada Perfecto Vamos a llevar Por acá Amigos La camioneta Aguas compa No hagas eso Compañero Porque te puede explotar Creo que si No está pinchada Amigos La camioneta Vamos a Sacar un compañero Porque se me quitaron Ahorita que se Crashó La llamadita Deja sacar un compañero Y voy a llamarme Yo la camioneta Que creo que Era esta de aquí Y saco un comero Para que se lleve La otra camioneta Que estaban para acá Que es de la de Gualchicol Voy a pedir una grúa Pero mejor no la llevamos Nosotros amigos Porque de hecho De las que hay aquí Es la única que sobrevivió Creo que mi camioneta Si tiene las Nomás tengo los pinchados No pasa nada Lo reparamos Lo reparamos Y listo hermano Se ha quedado Perfecto Déjame poner por acá A mi compañero Vamos a poner aquí La camioneta Vamos a guardarla Este soy yo Este de aquí Es mi compi Así que Vamos a decirle amigos Que este compañero Va Ya se me olvidó Como se hacía esto Como se hacía esto Eran De Scenari creo No 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 Eran ¿Dónde era vato? Cinco hojas después Creo que ya está amigos Ahora si Mi compañero Va a llevarse por acá La camioneta Y me va a seguir Espero que si sea así Así compa A ver Voy por acá El código amigos ¿Me sigues compañero? Perfecto amigos Ya me sigue el compañero Vamos a irnos amigos Eh Hacia Que viene siendo la comisaría Aquí de San Dishor Eh Espérate compa Tranquilo Debarca chamaco Chamacón Chamacón Vente Le como a mi Para que vea Si quema aquí Claro que quema Este bro no me está viendo Así que compañero Vente para acá Chamacón Vente Vámonos Ahora si amigos Creo que Le puse que fuera Demasiado recio Creo que por eso A lo mejor Y se me puede llegar A chocar igual Eh Sería peligroso Porque Trae gasolina Al brother Pero espero que Se vea un poquito Más tranquilón A ver Déjame Voy por aquí Y le puse que Conduciera normal Así que No va a pasar Los vehículos Que estén aquí Estorbándole A no ser Que yo quede El código Mejor Le quitamos Veamos vehículos Quitamos el código Mejor Para que El chamacón No se Eh Vale Y eso Y esa Muchachona Me quería aventar El carro Que rollo Lo bueno que andaba Mirando para enfrente Si no Estampación ahí Amigos Perfecto Central Pues llegamos por acá Una de las caminitas Que sobrevivió Con el guachicol De hecho Vamos a buscar Ahorita amigos Las placas Para ver si Puedo certificar A la persona Que le pertenece Esa camioneta O si también Pueden hacer Aplicarla Que viene siendo Que ponen Placa sobrepuesta Pero bueno No pasa nada Checamos Con que sea amigos Una pistilla Que tengamos por aquí De las placas De esa camioneta Porque estoy viendo Que si tiene placa En la parte de enfrente No ves por la derecha Hijo de que horror Como si detrás De este carrito Porque recuerden Que mi compa No adelanta Los vehículos A ver Igual se la dan Tío tantito Por este lado Lo adelantará No verdad No la deleta Quítate Prius Es un Prius Amigos A ver Compa Prius Hágase para allá Espérate tú Porque tú Vienes muy lento Compañero Vámonos Acabo que mi compa Creo que si le puse Que vaya un poquito recio Si me da el cáncer Mi compa Perfecto amigos Ya que estamos aquí Por llegar De hecho fíjate Que aquí También Aquí a la derecha También de repente Se miraban Que toca pipa Pero no nos está tocando Suerte De que nos aparezca Justamente Ahorita que andamos Patriciando con la unidad De PMX De hecho siempre Aquí siempre A la derecha Tiene que haber una Pero igual Sabe Se fue a cargar Ojito Se fue a cargar combustible Yo que sé Se acabó aquí en Sandy Y no está A ver Deja ver si por aquí Se puede meter mi compa Porque como esto es un mapa Agregado No sé si lo detecte Como que estamos aquí Ah mira Si si lo detecta Perfecto Perfecto Compañero Bueno vamos a guardarlo Aquí amigos La camioneta Compa Listo Perfecto Todo bien Todo en orden O perro A ver A ver Que paso Compañero Creo que te falta Algo aquí En la camioneta No manches amigos Donde dejó Este wey La camioneta Hasta El cargamento El bidón de gasolina A ver compa Acá de aquí Porque ya sabes Donde dejaste La camioneta Digo el bidón De gasolina Ya lo habrá tirado Este chamaco Amigo No manches Otro aquí ya llegando Como si nada Pero Llegando si nada Sin carga Vato En que momento Ya no miré Que lo traía No sé si Hace rato No lo trae O si apenas Se le cayó Que rollo Pensé que era eso Pero pues no Está muy raro Que se haya rodado Hasta allá No sé En que momento Amigos Ya no lo traía No me fijé Muy bien La verdad Pero ya Ahorita que llegó No lo traía Mato Que rollo A ver por acá No hombre amigo Ya se la robaron Dijeron por aquí Gasolina gratis Está bien cara 24 pesos La roja Creo que está 22 Creo que está la verde No manches amigos No hombre Aquí ya aprovecharon Se la llevaron ¿De dónde vengo? Yo no me acuerdo ¿De dónde vengo? De allá Pero ya no creo No vengo de acá Ya ni me acuerdo De dónde venimos amigos Pero creo que era por acá No Por aquí no Por aquí no era Bato No hombre amigos Ya me chamaquearon La gasolina Ya se la llevaron Bueno ya ni modo amigos Ni modo Déjame reiniciar Este error amigos Porque Como las llamaditas Estaban buggeadas Ahorita que se Crasheó tantito Déjame reiniciarlas Y vemos Qué onda con esto A ver amigos Tenemos por acá Una llamadita De actividad sospechosa Gente armada Y en vehículo Vamos a darle por acá hermanos Va por acá amigos Unidad local Y una unidad De Pemex De hecho Estoy viendo que por acá Viene el compita Así que unidad central Unidad de aire Por favor Porque el sospechoso Seguirá por Joshua Road Hacia West Vamos a ver Qué río por acá amigos A ver qué surge Temos una llamadita De persecución Ojito El compa de la federal Anda con el charger Poderoso A todo dar Va a toda velocidad Y la camioneta También amigos No se raja Ojito cuidado Acá da la vuelta Acá la ver ¿Qué? ¿Es un tanque? A la bestia amigos Yo Ojito ¿Por qué? ¿Por qué las llamadas Son así? Antes estaban más chidas ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah Has cambiado viejo Amigos Estas de las llamadas Del tanque Neta Que antes eran De las mejores llamadas Que había Antes el tanque Te atacaba Y ahorita Ya siempre se rinde No me agrada Para nada Amigo esta llamada Porque Es muy raro La verdad Que salga Cuando un tanque Pero Las veces que salía Que se robaban un tanque El tanque Te empezaba a disparar Esas llamadas Estaban cardíacas Porque no había forma De tenerlo Hasta que el propio tanque Se atascaba Y Ya le podías tirar Con un RPG O algo Porque Estaban muy buenos Amigos Eran buenos tiempos Era otro México Vamos a ver por acá Otra llamadita De esas mismas De persecución Este de aquí Me agacha Porque bueno Tocó el tanque Pero El tanque Luego luego Se rinde No me agrada Para nada eso amigos Así que Vamos a ver por acá A ver que sale Llamada hermanos Llamadita Y esta vez Espero que no sea Otro tanque Porque Se va a volver A rendir Unas cuantas unidades Amigos Voy a quitar el mapa Porque si me gustó Es mucho más chido Debo decir que me empezó A gustar un poquito más Amigos Conducido A la bestia Con permiso Con permiso Compañero Déjate de paso Y lo había visto Que venía por aquí al lado Debo decir amigos Que me empezó a gustar mucho Conducido en primera persona Además cuando los muevos Están bien hechos Esta no está tan Muy bien Que digamos detallada De la parte de adentro Pero se ve bien Se ve Suficientemente bonita Y me agrada Porque como que te metes Más en el papel De que vas en primera persona Vas en el vehículo No sé amigos Me agrada yo Con este mod gráfico Que le tengo Pues como que me gusta Un poquito más Ya conducirle En primera persona Cuando estamos en las percusiones De hecho Es que me agrada más Cuando hace la maniobra Ojo Uy Casi estampa El helicóptero Con la avioneta Vato A no sé Que se haya dado Un roce tantito Pero bueno Cuando estás aquí En las maniobras Amigos Que ya estás a punto De llegarle El vehículo Perdón Me gusta hacerlo En primera persona También Para que se vea Como que Ese tipo de De punto de vista ¿No? Cuidado Porque amigos La camioneta Esta de aquí Con estas Barras Que tiene en la parte De arriba Pues se tiende Un poquito A volcar Así que cuidado Con eso Ok Venimos por aquí Dos unidades De la policía federal ¡Ojito! Les dio una maniobra Bastante buena Qué buena maniobra Amigos ¿Bajamos o qué? No, no Vamos a La abrimos fuego Amigos Por acá Por acá Por acá Ando wey La abrimos fuego También por acá Amigos Me cuesta La sentada Amigos Que hay un bloque Adelante Cuidado No, no Es que me lleve Por aquí Un copita Acaba de pasar Lo que amigos Se llevó Dos compañeros Se llevó Dos compañeros Y un charger También Pobre mis compas Están tiradillos Central Ocupo Local SWAT De ganidades Para acá Y autorizo Obviamente El uso De forma letal Cuidado Que me estampo Amos Amigos Amigos Atachó Para mi Voy disparándole Un poquito De tantito En tantito Cuidado Que nos vamos Cuidado Que nos vamos Llegó La ataca Ya me le estampé Yo Ya lo perdí Lo perdí De vista Ahí lo veo Lo veo Lo veo Vamos Tira por aquí Vengo para romper Llegarme ese cristal Oye, pero ¿Dónde está este güey? Ahora sí ya lo perdí Ya va, ya va, ya va Olo, güey Este va volando El atajo Esto Quitamos el cristal Porque ya no se ve nada Ya no veo Ahora sí Dónde está este compa Cada vuelta Voy a seguir al atajo Uy, cuidado Que me voy a volver Seguimos al atajo Oye, que chido se ve La neta En primera persona Bueno, a mí me está agradando Como se ve en primera persona No se está muy Déjenme ahí en los comentarios ¿Qué les parece Jugarlo en primera persona? Cuidado En primera persona O en tercera Cuidado Cuidado Compañero Agua Civil 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 Detegue el aire Amigo Detegue el coche Solo el abatido Si no se detienen Amigo Detegue el coche Quedan dos por acá Amigo Seguimos que ir adelante Cuidado Se la estampa de llena Pierde el capó Le estampo yo Eh Abatí, abatí Bajamos, bajamos Bajamos Ahí le di a la patrona Uy Yo la adopto Oye, que buena persecución Me gustó mucho Las tomas en primera persona Amigos No sé si ustedes Digan por favor Comentenlo Qué tal les parece Las tomas en primera persona A mí me agradaron La verdad Déjame quitar por acá Amigo Las sirenas Las tortillas A ver Perfecto Este, hago el compañero Hasta allá A ver, compita Agua que te piso la pierna Ya le pisé la pierna Déjame poner por acá Amigos La camioneta Espérate, compa Eh, compa Y ahora le valió Le valió Gorro Ya, además Chocando la camioneta En hambre, gato Castigado acá Bueno, va, espérate Castigado Creo que se va a dar Perfecto, amigos Eh, vamos a Bloquear esto aquí, amigos Detener el tráfico por aquí Y vamos a Hacer lo correspondiente Por aquí Déjame llevar por acá, amigos El equipo de coroner Que venga a Por los cuerpos Y wey Bueno, checamos el vehículo Las placas del vehículo Llevamos al coroner Aquí está un compa O no hay nadie No hay nadie Acá está una parte De la camioneta El frente Acá está el capó Ah, es mi compa, wey Mi compañera Emergencia, emergencia Ah, no es un compañero Un compañero, vato Espero que el del coroner No venga primero aquí Con mi compa Porque se lo va a llevar Luego, luego No, no Váyanse un poquito más para allá No, no Vengan con mi compa Ok, perfecto No vengo con mi compa, vato Muy bien, amigos Muy bien Este, viene por acá Lo que viene siendo La ambulancia, creo Hay un wey por acá Que viene borracho, ¿verdad? Viene borracho ese compa Eh, trae un arma Trae un arma Buenas, señor Buenas tardes, amigo Buenas tardes Un revólver, vato Mi compa, por acá A ver, buenas tardes, amigo ¿Se puede identificar, por favor? ¿Por qué trae un revólver Ahí en la mano? Acá, mientras Mi compa Se llevan los cuerpos Y todo ese rollo Ben Milton Ben Milton Entrae al chico Por acá En el centro de compa Ben Milton Está la ambulancia, amigos Válido y válido Déjame hacerlo Un poquito más para acá Perfecto A ver, compañero Este, por favor Le voy a pedir Que no se resista Una inspección Y debemos de quitarle El arma, vato Compañero, proceda A ver Proceda a inspeccionarle ¿Se le podrá confiscar el arma? No lo puede llevar así Como si nada, ¿no? Hay las pupilas dilatadas, amigos En la cámara De bolsillo Un cigarro Un teléfono Y una multa De hecho, vato A ver, compa Yo creo que usted Va a tener que ser arrestado Porque, este No puede portar La arma ahí Como si nada Creo que usted Además viene intoxicado Oye, ¿qué pasó Con mi compa? ¿Se habrá muerto? ¿Cómo que se quedó Esta morra? No, hombre Te voy a llevar No, ahorita Vamos a llevar A nadar de una vez A nadar ¡Nádale, nádale, nádale Clavado Salpicó mucho agua, amigos Salpió Sabe nadar Ah, sí, sabes nadar Desgraciada Ah, sí, sabes nadar A ver ¿Sabes nadar en lo más profundo? A ver ¿Sabes volar? Sabes nadar Pero ¿sabes volar? A ver Ahora voy Yo creo que aquí Ya no sabe nada Ojo que sí Está desgraciada ¿Y si viene un tiburón Un cocodrilo por aquí? ¿No? Sí sabe nadar O sea, se va a quedar aquí Viva No puede ser A ver ¿Sabes nadar En En la tierra? A ver A ver Creo que ahí no Creo que ahí no Le faltó tantito Ok, amigos Bueno Central Que venga alguien Por este brother Yo procedo a marcharme Que venga un brother Por este brother Y Vámonos, amigos Ah, mira mi compa Ah, sí, sobre Viste, desgraciado Qué bueno, qué bueno Mira, de hecho Ahí va con su charger Él se va a llevar a la gente Una grúa para esta camioneta Y Vámonos, amigos Servicio completado Ahí quedó Perfecto, hermanos Perfectísimo, amigos Recuerden seguirme En redes Haciendo por ahí abajo En pantalla YouTube Face De Axel Gamer Este TikTok también Y Todas las redes, amigos Todas las redes Y recuerden Adquirir su gorra En deaxelgamer.com Yo me despido Que tenga un bonito día Recuerden dejar sus likes Muy importante, amigos Deja su like Deja su comentario Y Pues Compartan los videos Si es también posible Y Nos vemos en un siguiente video O directo Que Ahora sí, amigos Andaba un poquito enfermo La verdad Vengo apenas saliendo de Que andaba enfermo Y De hecho Me estoy informando De nuevo Pero Bueno Esperemos que todo salga bien Para traer otra vez Ahora sí los directos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!